La animación que hay para las personas que sois de fuera de Barcelona queréis visitarla y queréis saber cómo está Barcelona pues aquí una muestra del centro de Barcelona hoy sobre las 12 del mediodía aproximadamente hora arriba o hora abajo de hoy domingo pues aquí veis la plaza real cómo se encuentra a tope de turismo muy animada la plaza los restaurantes también las ramblas también aquí está la casa de los paraguas esta casa está de los paraguas que la cogió la BVA pero la rambla a tope de gente con el calor que hace pero a tope de gente y claro pensar que hay cinco cruceros cinco cruceros anclados en el puerto de Barcelona y sin cada uno van 3.000 personas pues hay 12.000 personas en un momento dado en la ciudad paseando por los mismos sitios así que hay mucho turismo como veis esto hacía ya tres años que no se veía en Barcelona tan animada las ramblas como van ahora y la gente sin nada en la cara puesto ya veis que todo todo el mundo pasa de todo aquí el mercado de la boquería el mercado de San Josep que hoy está cerrado ese domingo está cerrado pero la gente sigue visitando haciendo fotografías y demás y hemos bajado por esta calle que es la calle de la boquería que está un poquito más abajo del mercado calle de la boquería número 10 está al otro lado de la acera está en frente en frente de la boquería no es la misma calle en frente de la boquería está esta calle y venís aquí a este hotel veis yo no quiero decir nada para que yo tú no vea que hago publicidad de nada vosotros guiaros por las imágenes veis entramos aquí esta la calle es la calle de la boquería sobre el número 10 más o menos para que tal y esta es la entrada que tenéis que hacer y cuando lleguéis a recepción que es como un hotel decís voy a los jardines y ellos dirán sí, aquí a la derecha coja la escalera porque es aunque la entrada sea la misma es independiente el hotel el hotel está a la izquierda y a la derecha es un sitio municipal que los jardines son municipales no son del hotel entonces sabéis que aquí podéis subir hay lavabos para entrada aquí a la entrada hay lavabos que en principio se puede utilizar si pedís permiso aquí hay para tomarte algo si queréis tomarte algo subís esta escalera hacia arriba y encontraréis los jardines incluso os diría que si os traéis un refresco en el bolso y os subís arriba y os sentáis en un banco y os tomáis vuestro refresco también podréis hacerlo arriba en los jardines y la verdad que se agradece que con el calor que hace en Barcelona por ejemplo los meses de julio agosto incluso septiembre pues os subís para acá en el centro de Barcelona cuando vayáis por las ramblas os escapáis os venís para aquí subís y veréis esta maravilla este jardín secreto este jardín escondido con estas cataratas de agua estas cataratas que hay aquí que oís el ruido del agua como que hay allí al fondo hay otra fuente al fondo hay otra fuente veis que jardín es más bonito para sentaros ahí para leer un libro para escuchar música y nadie os molesta nadie os dice nada ahí llegáis os sentáis y no hay nadie que os oportune y ya está ya veis lo bonito que es lo cuidado que está y aquí veis el paseo que hemos hecho por aquí que está la cosa muy bien y bueno he querido hacer más que nada este vídeo pues para que lo conozcáis y hay mucha gente que ignora esto que no sabe que está aquí y lo digo y lo presento para que lo veáis lo bonito que es luego al final os pasaré unas fotos y demás que también he hecho y aquí lo veréis hoy hay una foto que está puesta a proceso una foto filtrada vosotros viendo las fotos tendréis que ver y decir uy esta foto no corresponde a todas estas imágenes ya la adivinaréis y ahora cuando me hagáis en comentarios me decís en la foto que sale esto ya me comentaréis a ver la foto hay una foto que rompe con el contraste de todo lo que estáis viendo vale mira esta casa que veis aquí en las ramblas es la casa de los paraguas una casa muy bonita aquí la estructura todo con paraguas y demás aquí esto es lo que estaba la fuente esta que estaba antes dentro de las columnas cuando estaba Barcelona rodeada por las por las murallas estaba dentro y esto es donde está el museo marítimo museo marítimo marítimo abajo en Natalazanas en frente de al lado de Colón está este edificio que estáis viendo tan bonito que seguro que desconocéis todo esto lo desconocéis y está justo donde está veis está el submarino de Isaac Peral el primer submarino que hubo que se hizo estaba aquí y está pues el museo marítimo y aquí hay un un bar restaurante para tomar algo un bar muy bien ahí para que también a la sombra está la sombra tomando algo y ya está y esto ya veis donde os he dicho en las entradas donde os he dicho donde tenéis que entrar son las fotografías que os he dicho que veríais esto es como se entra arriba veis esto es la parte para tomar algo aquí abajo donde cuando entráis a los jardines y luego también tiene restaurante que veréis ahora la foto de los restaurantes esto es la foto veis de los restaurantes que hay que bonito es el restaurante del hotel que bonito es y nada más amigo darme un like como siempre os digo un abrazo para todos y gracias por el like nos vemos hasta luego y luego